Música Si no me ves un rey No simplemente vestiste Maneras de vivir Me sorprendo del sitio Y ya no sé qué decir Cambió las cosas que sintió Maneras de vivir Y ya no sé qué decir Maneras de vivir Hoy confarto, encarazo Aníbal, renocidad Trallando, envidiaza Mucha está llorando Música Música Me gusta y estás absente Te quiero y no es para ti A lo mejor que es mi gente Maneas de vivir Voy aprendiendo el oficio Olvidando el mar de mí Me quedo solo de misión Maneas de vivir Maneas de vivir Venga constante el calentario Un animal relojido Me gusta y atentir Te quiero y no es para ti Maneas de vivir Maneas de vivir Maneas de vivir Te quiero y no voy a compartir Maneas de vivir Maneas de vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos de 3! ¡Vamos de 25! ¡Venga! ¡Vamos de 25! ¡Vamos de 25! ¡Vamos de 25! ¡Vamos de 25! ¡Vamos, Manolo! ¡Venga! ¡Vamos, Manolo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sigue, sigue! Voy en vídeo. Ahora te hago fotos. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Venga! Vamos a hacerlo como podamos. Una hora y cuarenta hora y media. Una hora y cuarenta hora y media. Vamos a tocar un tune. Un poco más. Esto está malo, nunca. Hay que ser mejor. Un poco más. Un poco más. Una hora y cuarenta hora y suave. Un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!